¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es el Tennis World Tour, concretamente el vídeo del anuncio del trailer, o el trailer del anuncio del juego más bien dicho. Y bueno, es que finalmente lo que hemos podido ver del anuncio, aparte de un poquito... es que prácticamente nada, espero que esto no sea el juego, espero que esto, como han dicho, esté en alfa todavía. Que bueno, si está en alfa, no sé, puede estarlo, puede que quede un montón, no lo sé. En fin, me da miedito. Spring 2018, primavera 2018. Ya sabéis que la primavera empieza con God of War. No, empieza en marzo, ¿vale? El 24, 25, creo que a finales de marzo. Y termina a finales de junio o a principio, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero bueno, esa es más o menos la fecha de la primavera, así que supongo... yo espero que salga en marzo, porque dije que en 2018 saldría el Top Spin 5 y el God of War 4, ¿vale? El nuevo. Así que, mis predicciones, por el momento, parece que van bien encaminadas y lo hice hace muchos años. Aunque, a decir verdad, todo eso lo dije para 2017. Pero bueno, en fin, si en 2017 no es, pues sería en 2018. Pero bueno, vamos a analizar un poquito esto. Aquí vemos a Roger Federer, de verde, y a Galmon Fizz. Vamos, seguro es Galmon Fizz, amigo mío. Y bueno, aquí ya vemos un poco la estética. Vamos a pasar un poquito para atrás, ¿puedo pasar? No, lo hago manual, me da igual, compañero. Pero, ¿vale? Aquí vemos un poquito las carzonas, todo de Nike, la raqueta, no sé, no me convence para nada. Espero que esté, como digo, en alfa, ¿vale? O sea, espero mucho cartelito, ¿vale? De PlayStation, PlayStation, PS4 y demás. Pero ya sabéis que este juego saldrá también para otras consolas y para PC. Para PC. Por tanto, creo que va a ser peor gráficamente, ojo, ¿eh? Ojo, gráficamente creo que va a ser peor que el Top Spin 4. Y va a ser entre el Top Spin 4 y el Virtua Tennis 4. Yo creo que va a estar entre medio. En fin, vamos a continuar viendo el bote y las manos. No me gusta ni cómo bota ni el color de la pelota. O sea, fijaos, ¿vale? Que es todo liso, o sea, no se han complicado nada. Los botines salen, es como muy cartoon, ¿no? O sea, un poco realista, ¿vale? Al menos lo que viene siendo las texturas no son totalmente realistas como lo intentaba, bueno, lo conseguía más bien el Top Spin 4. Me recuerda bastante a lo que viene siendo eso, un Virtua Tennis, ¿no? O sea, el Virtua Tennis 4, por ejemplo, era muy así. No me convence, ¿vale? Como veis, o sea, no, no sé, no sé, le falta, le falta realismo, ¿vale? En cuanto a texturas. No me convence. Pero bueno. Por lo demás, es que no se ha visto más nada. Es que no se ha visto más nada. Se ha visto que gana el punto. Bueno, que gana. No sé cómo se gana ese punto porque estaba el Monfils al lado y además corre y no es mal tenista. Es bastante bueno. De lo mejorcito para mi gusto de Francia. Pero bueno. El público, ¿vale? Que espero que sea diferente. Como veis, el público son todos iguales. O sea, ya os podéis ver. Tengo aquí el ratoncín. O sea, fijaos estos de blanco por aquí. Fijaos los de rojo. O sea, tienen la misma cara. No sé. De momento, puta mierda. O sea, no hay más nada que añadir. Puta mierda. Basura. ¿Vale? A ver, que puede ser un juego muy divertido y demás. Por favor, que lo sea. Por favor, que sea realista. Por favor, que no sea como, yo qué sé, el Virtua Tennis. Por favor, que no lo sea. Porque si es el sucesor espiritual del Top Spin 4, si es, entre comillas, lo que podría ser el Top Spin 5, pero con menos recursos. Pues, por favor, vale. Los gráficos no son los más importantes. Muy bien. Pero, por favor, que luego la simulación sea buena. ¿Vale? Que las ideas estén bien. Me da igual tener el público repetido. ¿Vale? Me da igual. Me da igual no tener muchas pistas importantes. ¿Vale? Muchos grandes LAN oficiales y demás. Me da igual. Me da igual. Realmente me da igual. Con que me pongas una red y un suelo, con eso me conformo. Pero eso sí. Los personajes tienen que estar bien desarrollados. Tienen que estarlo. Eso es obligatorio. Obligatorio. O sea, tienes que desarrollarlo bien. Tienes que desarrollar bien un modo de juego. Tienes que desarrollar también bien un modo multijugador. Y eso prácticamente. Y eso sí. Tener bastantes jugadores. Bastantes tenistas. ¿Vale? Para todo el mundo. Que estaría bien. Por ejemplo, los nuevos tenistas que están ahora, ¿no? Bastante jóvenes. Eso sería un puntazo, la verdad. Sería lo suyo, la verdad. Si no estuviera, sería otra decepción más. Porque para mí, este trailer, para mí, es una decepción. Al menos en cuanto a gráficos. Por lo demás, no podemos saber mucho más. No se ve que el juego sea muy... No sé. Es que no sé si puede ser realista o no. Porque es que con esto, o sea, no... Sí. No sé. Continúan bien los gestos. Contrapié parece que nada. O sea... Es que no lo sé. No sé qué añadir más. O sea, vosotros, ¿qué habéis visto? Vosotros, ¿qué podríais añadir que no he añadido yo? En serio. Importante. O sea, si habéis visto algo, compartidlo aquí en los comentarios. Que, en serio, que siempre me los leo. Y además, todo interesado también lo hará. Y bueno, pues, podemos compartir un poquito todas las cosas. Así que, nada. Decidme vuestra opinión. Espero que os haya molado. Por cierto, os dejo un link de votación si os ha gustado el tráiler. Si os ha... No sé cómo llamarlo. Pero bueno. Aquí arriba hay un botoncito, ¿vale? Lo pulsáis si es que no sale ahora mismo. Y bueno, pues, directamente podéis votar la pregunta que os he puesto en esa anotación. Así que, nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por compartir vuestra opinión. Los que las compartáis. Y nada, un saludo. Por cierto, recomendable ver los otros vídeos que he hecho de este juego, ¿vale? Que aparecerán al final del vídeo. Así que, nada. Ahora sí que sí. Me despido. Un saludo. Muchas gracias. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!